What a wonderful world Ok, ya no pude grabar nada Pero fíjense que ya llegamos al hotel Y no dejan perritas entrar Y pues, estamos esperando que venga un amigo Sebastián Oh my god, Sebastián es la mejor persona Shout out a Sebastián de verdad Pero va a venir por ellas en un Uber Y se las va a llevar ahí en su casa A cuidarlas porque pues no las dejan entrar Y no tuve otra correa Y le tuve que quitar unas cintas A unos zapatos de mi mamá Y pues sí, aquí estamos esperando Ya casi van a ser las 8 Y me miro bien mal Y el concierto empieza a las 9 Y todavía estoy esperando estas Entonces voy a llegar tarde Y voy a estar bien apresionada para arreglarme Tengo que pintar, peinar Bañar el cuerpo y todo Estaba no Ah, un poco Vamos a ver mis esposos La banda de mi mamá Donde quiera que vamos tiene esposo esta mujer ¿Y qué tiene? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Empezó a las 9 o a las 8? A las 9 A las 9 En 4 2 2 3 4 5 7 8 9 y y e e e y e e Ay no manches, ya amaneció Ok, so haz de cuenta que estábamos ahí esperando afuera del centenario unas llaves Y luego una señora, pues fue como una película, sacó su cabeza de ahí de la puerta Y miro y dijo, ay no manches, ya amaneció Así como estaba bien graciosa, nos estábamos muriendo de risa Y ahorita voy a ir al rancho y voy a llevar mi cuatri Oh my God, está pasando bien harta gente aquí, mira Es que tengo el portón abierto y pues sigue pasando gente y qué oso Pero sí, y ahorita grabo Finalmente la subimos Las llaves Aquí en La Palma encontramos unos caballos abandonados Quien los quiere los vendemos a 500 mil pesos cada uno Caballos de oro Mira que hay un perrito Este sí lo damos por 50 pesos Y si tomo casi todas las semillas Pon mucho chorizo porque tengo que te voy a llenar Y ya de ahí finalizas cuando se ve No lo vamos tan arriba para que no Así se mira mi pelo soy rubia y ahora sí ya soy güerita y adivinen cuánto se tardó 15 horas 15 horas pero me gustó estuve haciendo mandados con mi mamá todo el día y podría llegar a la casa y ya voy a montar como pueden ver vamos perdidos 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 francisco di unas palabras unas palabras chidas de un consejo o que así la di un consejo a la gente manilona este es francisco antes cuando tenía novia o cuando tenía novias cambiaba su foto de perfil cada semana a la foto de una muchacha y ni una foto de los dos nomás de la pura muchacha y hasta pensé que que andaba como publicando a las niñas que se perdían para que las encontraran y y y y